Bueno, avanzando en la mañana, nuestra unidad móvil sigue en movimiento. Vamos a tomar contacto de inmediato con Daniel Osez, que está en otro punto. Con información, Daniel, cuéntanos. Yousef, estamos en Alenparte 713, un lugar que habitualmente, y desde hace poco más de un año, viene acogiendo a distintas personas que se encuentran en situación de calle, algunos también de ellos con situaciones con problemas con drogas. Y durante este fin de semana vivieron un momento muy triste porque el lugar que los acoge por todo el tiempo, lamentablemente, y en particular el segundo piso, se quemó por completo, dejando como un saldo de 38 personas al menos damnificadas y con distintos tipos de afecciones, principalmente en el lugar donde ellos se encuentran. Y ustedes ven en este momento, en las imágenes, lo que se ha retirado desde el lugar, principalmente colchones, restos también, parte del techo, el entretecho, que se vio afectado justamente producto de este siniestro. Y por eso, en esta hora, me acompaña la encargada de este Centro de Integración en un Familiar Cedro, Paola Poblete, con quien queremos conversar hasta ahora y agradecerle, por supuesto, la amabilidad de brindarnos este espacio para también poder escuchar de primera voz cómo han sido estas últimas horas, saber también qué es lo que ustedes necesitan con mayor urgencia. Buen día. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí igual. Bueno, la verdad, las cosas es que estamos bien, gracias a Dios, porque afortunadamente no se perdió toda la casa, ¿ya? O sea, principalmente fueron los dormitorios, las camas, los enseres que se ocupan. Bueno, la verdad, las cosas, como les decía, estamos bien. Si no nos afectó la vida ni hubo pérdida humana, la verdad es que lo principalmente que necesitamos ahora es la reconstrucción del hogar. El techo, las camas, o sea, en realidad todo lo que se necesita para reconstruir. Eso es lo principalmente, hemos recibido harta ayuda en ropa, en la municipalidad igual se ha presentado para apoyarnos con colchones y nos faltarían las camas, o sea, de primera instancia eso ya no es necesario ahora, porque hay que reconstruir primeramente. Pero en sí eso es lo que estamos más necesitando. Hay útiles de construcción, material de construcción. Nada más que eso es lo primordial en estos momentos. Hola, ¿y la gente cómo lo puede hacer a esta hora para poder hacerles llegar esta ayuda que usted está solicitando? Bueno, acercándose acá, porque acá, viendo las cosas, uno ve realmente cuál es la necesidad. Y no sé, pues si hay algún número, mi número de teléfono, número de mi esposo, igual que, igual está como, ya está rodando por todas partes, porque igual hemos recibido, gracias a Dios, mucha ayuda. Mucha ayuda en el sentido de la ropa, alimento y cosas así. Paola, mientras tanto, esta situación, ¿cierto?, va cambiando un poco también. Ustedes van recibiendo ayuda, los jóvenes, ¿cómo están?, ¿qué percepción tienen en este momento? ¿Y ellos se encuentran en este mismo lugar, están resguardados en otra parte, para la tranquilidad, bien digo, también de su familia? No, no, estamos todos acá, estamos todos acá, nadie quiso irse porque somos toda una familia, pues entonces tenemos que permanecer juntos, y la unidad hace la fuerza. Entonces, y Dios es el que nos guía, pues estamos en oraciones, estamos unidos, y están con un espíritu de superación, que eso es lo que importa, porque ellos quieren reconstruir, y tienen todo el ánimo, la fuerza para poder salir adelante, que eso es lo que, todos quieren porque este es su hogar, uno, y quieren reconstruirlo, para poder estar mejor. Paola, muchas gracias. Ya, muchas gracias. No, usted. Ya. Muy gentil. Bien, escuchamos entonces a Paola Poblete, ella es la encargada de este centro de integración familiar, que este fin de semana se vio afectado por este incendio, que se produjo particularmente en el segundo piso, y que de acuerdo a las indagatorias que realizó personal de bomberos, que estuvo trabajando en este lugar, se habría originado en una chimenea que se encontraba precisamente en este lugar, y que afortunadamente no hay lamentación por parte de vidas que fallecieran en este lugar, sino principalmente los daños se centran en cosas materiales, por eso que también la sonrisa, la esperanza, en Paola ustedes la veían justamente por lo mismo, por lo que significa entonces también esta responsabilidad, tener que trabajar diariamente con diferentes personas que se encuentran en situación de calle, y algunos de ellos también con problemas con drogas, que estaban buscando acá la oportunidad de superarse, así es que si usted es de las personas que está dispuesto a poder brindar algún tipo de ayuda, la dirección es al Emparte 713, muy cerca también de distintas casas de estudio del lugar, esto es la comuna de Talcahuano, para que usted se pueda acercar personalmente a conversar con Paola, o con su esposo también, y de esta forma poder prestarle la ayuda que tan necesaria es en este momento de mayor dolor. Bien Daniel, muchísimas gracias por la información, y por recordarnos, se necesita todo tipo de ayuda, todo sirve. Gracias Daniel.